Bienvenidos a HidroEnvironment, productos para hidroponio. Guía para instalar perfil sujetador. Una forma sencilla de fijar mallas y plástico. Vamos a observar cómo se instala el plástico en el perfil sujetador. Los materiales que necesitamos son plástico, un perfil sujetador y alambre zig zag para perfil sujetador. Una vez que fijamos nuestro perfil sujetador a la estructura de un invernadero o alguna pared, pondremos el plástico encima de esto. Después colocaremos la punta del alambre zig zag en la orilla del perfil sujetador y encima del plástico. Ahora con un movimiento de derecha a izquierda, se irá instalando el alambre dentro del perfil sujetador. Debemos de tratar que el plástico quede lo más extendido posible. Recuerda que este perfil nos permite sujetar plásticos, mallas o ambos y disminuye el riesgo de que estos se suelten o se desgarren. Porque en ningún momento las mallas y los plásticos son perforados, sino que se sujetan por efecto de la presión que el alambre zig zag ejerce dentro del perfil. Estos materiales los encuentra en nuestro catálogo de productos. Visita nuestra página. Recuerda que el plástico 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 que el